En este vídeo vamos a estar reemplazando las texturas de Minecraft por la primera imagen que encuentre en Google Para que lo tengáis mejor vamos a hacerlo con la roca Seleccionamos el bloque roca y en Google sale el personaje de la roca ¡Ay Dios! Pues seleccionamos la textura y la transformamos en la roca, obviamente Una vez estamos en Minecraft, como estáis viendo, el bloque de la roca ahora es la roca Aunque el primer bloque no haya salido muy bien, el objetivo realmente es hacer un texture pack realista ¿Lo conseguiremos? Vale gente, ya estamos por aquí en Minecraft y ahora nos tocaría reemplazar lo que viene siendo la madera Ya sabéis que el objetivo es hacer un texture pack realista y hemos empezado un poquito mal Pero vamos a ver que sale ahora el tronco de roble Una vez en Google, vamos a buscar aquí tronco, a ver que sale Vale, ha salido esta imagen de aquí, por lo menos esta HD Ya estamos por el Photoshop y lo que tenemos que hacer es que esta textura sea ahora la del tronco Así que vamos básicamente a agarrarla por aquí, se copia y se amplía Ya tenemos aquí una parte del tronco, porque ahora necesitamos la de arriba Volvemos a Google y ahora en vez de tronco vamos a poner tronco arriba Y nos sale justamente esta imagen, así que vamos a colocarla Una vez estamos en función, ya tenemos aquí la parte de arriba del tronco Así que vamos a quitarle justamente el fondo que tiene Bien, así está bastante bien Ahora lo único que tenemos que hacer aquí es ampliar esto para que solo se vea la parte de arriba Y listo, vamos a guardarlo Ya estamos por el juego y yo creo que me ha quedado increíble ¿Queréis verlo? Vamos a ver como ha quedado Esta es la textura normal y esta es la realistión Me ha quedado un poquito cancro No tío, es que esto lo fastidia un poco La continuidad del bloque no existe bro O sea, el bloque como tal sí que está bien Pero la continuidad no me gusta nada Vamos a ver la parte de arriba del tronco La parte de arriba creo que me gusta un poquito más El bloque solo sí que me gusta Pero cuando hay que unirlo pues queda eso Pobre pueblo, ¿qué le estamos haciendo a las casas bro? Caminando por el pueblo me he encontrado aquí unos bloques de Eno Que yo creo que me gustaría actualizar Así que vamos a probarlo Vamos a buscar Eno en Google Y vamos a ver que sale Lo primero que sale es Oh, menos mal, pensaba que era otra cosa Vale, nos ha salido una imagen que puedo usar bastante bien, la verdad Vamos a descargarla Pasamos a Photoshop y vamos a hacer la parte lateral del Eno Así que lo hacemos un poquito más grande Y aquí lo tenemos un poco borroso Vamos a hacerle como unas tiras como si estuviese sujetándolo Igual que en el juego Algo así Suplicamos y lo ponemos exactamente igual abajo ¿Qué os parece? Yo creo que me quedó bastante bien Voy a guardarlo Perfecto, tenemos la parte lateral Así que ahora vamos a por la parte frontal Así que ponemos en vez de Eno Eno, eh, arriba Oh no Me ha tocado esto Aunque creo que puedo hacer algo, la verdad Bien, nos ha tocado esta imagen Así que voy a emplearlo a tope Y yo creo que con esto puede servir para la parte frontal, la verdad Esto es preparados para ver el Eno literalmente full realista Vamos a ver cómo ha quedado Recargamos el testulpad Increíble, Dios A ver, a ver Pero bueno, pero cómo me ha quedado Pero cómo me ha quedado también Vamos a ver cómo ha quedado el conjunto de Eno Dios Vale, me ha gustado más de la cuenta Porque se nota bastante que está la parte lateral y está la frontal Eh, así que bueno, no sé Me ha gustado bastante ¿Vosotros cuánta nota le dais? Ahora tengo Eno realista Bueno, aquí hay hierro Vale, vale Ya estoy rompiendo aquí mis primeros bloques de piedra ¿Qué tal vez tengo carbón por aquí? Vale, perfecto Me encanta romper a la roca Vale, pues seguimos rompiendo por aquí Y conseguimos un poquito de iron Que nos va a servir para hacer nuestro primer pico Aunque ahora que lo pienso ¿Por qué no cambiamos una textura realista? Vale, ya tenemos por aquí para recoger nuestro iron Y hacer nuestro primer pico Eh, uy, así no era Para hacer nuestro primer pico Y así también tener nuestra espada Aunque, ¿qué os parece si ahora transformamos nuestra espada en realista? Perfecto, ya estamos en Google Y vamos a escribir aquí espada de hierro A ver qué sale Ostras, vale Uff, menos mal que no ha salido la espada de hierro del Minecraft Si no, no haríamos nada Ha salido esta que me encanta Vamos a ver cómo queda Ya estamos dentro de Photoshop Y colocamos la imagen por aquí La vamos a hacer un poquito más grande Pero antes vamos a quitar el fondo Ahí está perfecto La agrandamos Y le damos la vuelta como en Minecraft Ahí está perfecto Así que nada, yo creo que va a quedar genial Vamos a verlo dentro del juego Ya estamos en Minecraft Y como estáis viendo la textura de la espada Ahora mismo es normal Así que vamos a recargarlo Y vemos cómo ha quedado Dios, no Está un poco bugueada Me parecía increíble Pero no, tío Está un poquito bugue No sé si lo veis ahí Pero bueno La textura como tal está bien Lo que pasa es que está un poco bugue por los lados Realmente la espada ha pintado bastante mejor No sé por qué ¿Qué ha pasado? Igualmente tiene que Aquí hay una víctima Vamos a probar la espada A ver si sirve Vale, efectivamente sí que está sirviendo Pensando en qué textura cambiar ahora Lo único que veo ahora mismo Para cambiar es Pasto Vamos a probar a cambiar ahora la hierba Así que efectivamente Vamos a ir a Google Y vamos a buscarla Vamos a buscar en Google Césped A ver qué sale Y obviamente obtenemos césped No creo que vaya a ser muy difícil Así que descargamos esta imagen Y la ponemos en Photoshop Obviamente Ampliamos todo esto Y aquí tenemos césped Un poquito borroso Pero es la que no ha tocado Ya hemos guardado la parte de arriba Y ahora tenemos que hacer la parte lateral Bueno, la parte lateral Ya sabéis que Minecraft Tiene unos bordecitos aquí Que lo que hace es dejar caer En la hierba Así que vamos a sacar esos trozos Y vamos a dejarlos así Creo que me ha quedado un poco mal Pero es lo que hay Así mejor Se me ha olvidado que Minecraft Tiene la parte de tierra Aquí abajo justo Así que vamos a buscar en Google Justamente Tierra Y nos sale esto Así que vamos a guardarlo Lo añadimos en el Photoshop Justamente debajo Y nos queda este bloque De césped raro Vale, gente Este en concreto Creo que me ha quedado espectacular Así que vamos a comprobarlo Voy a recargar el testurpan ¡Dios! No me lo puedo creer Vale La parte de arriba del césped Creo que me ha quedado Un poquito rara Como siempre Pero mirad la tierra No tiene sentido Es Full HD, bro Mirad eso Me parece increíble Ahí está el bloque Obviamente Esto ha conllevado También tener que cambiar La tierra normal Es el bloque este de aquí Creo que me ha quedado genial Para cambiar por completo El árbol Yo creo que ya nos hace falta Cambiar las hojas Vamos a ver Cómo nos sale este bloque Perfecto Ya estamos en Google Así que vamos a buscar hojas Y vamos a ver Qué nos sale No Nos acaba de salir Una hoja podrida ¿Qué hacemos con una hoja podrida? Pues nada, gente Vamos a Photoshop Y vamos a ver Qué hacemos con esta hoja Primero que nada Vamos a borrarle Obviamente el fondo Ahora lo que tenemos que hacer Es hacer varias hojas Para conformar Una hoja grande Gente, esto es horrible Es tremendamente horrible Voy a guardarlo Vamos a ver cómo se ve Ya estamos por el juego Y por favor Que salga bien Por favor Que salga bien Vamos a recargarlo Madre mía ¿Pero qué es esto? Es feísimo Feo ¿Pero qué le pasa? ¿Pero por qué? Pero hay huecos por el medio Vale, creo que puedo arreglarlo Un poquito más Vale, creo que le he arreglado Un poquito Tapando los huecos esos Y ha quedado Mediadamente mejor Al final yo creo que ha quedado Más o menos bien Yo creo que no podía mejorarlo más Así que nada Esto ha sido el bloque de hoja Si os preguntáis Por qué el color No era el mismo Que el de la hoja Es porque Minecraft Cambia el color automáticamente Este se supone Que es mi árbol realista ¿Qué os parece Si el siguiente bloque Que cambiamos Es la piedra? Antes cambiamos la roca Y ahora vamos a cambiar La piedra Vamos a Google Ya estamos por Google Y ahora vamos a buscar aquí Piedra Vamos a ver qué sale Vale, era de imaginar Que iban a salir piedras Vamos a ver Qué textura hacemos con esto Perfecto Ya tenemos la imagen Por Photoshop Y yo creo que mi plan Va a ser ampliar muchísimo Esta imagen Hasta que se vea Una textura normal De piedra Se va a ver bastante borroso Pero ahí más o menos La hemos conseguido Perfecto Aquí tenemos el bloque De piedra De momento normal Así que vamos a recargar el juego Y por favor Que no sea horrible Madre mía Creo que es el peor de todos Incluso peor Que de rock Hola Pero es lo que teníamos Y es lo que no ha salido Así que me tengo que quedar con esto Es muy horrible Madre mía Dando vueltas por el mundo Me he dado cuenta De que hemos hecho los árboles Hemos hecho la tierra El pasto Pero no hemos hecho nada de arena Es hora de buscar en Google Arena Vamos a ver qué sale Ya estamos por Google Así que vamos a poner por aquí Arena Y vamos a ver en imágenes Qué sale En arena nos ha salido Esta imagen Yo creo que es básicamente Perfecta Así que vamos a ver Cómo queda dentro del juego Vale Ya estamos por Photoshop Y vamos a agregar La textura de la arena Esto simplemente Vamos a tener que ampliarlo Y ya queda perfecto Vamos a guardarlo Ya estamos por el juego Y obviamente esta es la textura de arena normal Así que vamos a recargarlo Para ver cómo queda Dios No me lo puedo creer Vale No parece arena del todo La verdad Es un poco rara Incluso Me atrevería a decir Rarísima Pero bueno Si lo vemos así Tampoco queda tan mal ¿No? Vale Es horrible Vale